Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Isabel Pérez y el día de hoy les vengo a hacer una actualización sobre mi estado laboral acá en Canadá. Pero antes de comenzar con este video, recuerda suscribirte al canal, dale me gusta a este video y dejar abajo en la parte de comentarios sus dudas y inquietudes que tengan con este video o los demás que tenemos en el canal. Ahora sí, ¡comencemos! Hoy les quiero contar qué ha pasado conmigo, por qué ha estado tan desaparecida y todo tiene pues como una explicación y es que cambié de trabajo. Aproximadamente ya fue agosto, hace dos meses conseguí un nuevo empleo, entonces eso ha generado que me acostumbre a una nueva dinámica. Entonces hoy les quiero contar eso, ¿en qué estoy trabajando? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Y cómo conseguí este empleo? Como ustedes saben, en videos anteriores les conté que yo trabajaba en un restaurante como Cook y más o menos a finales de julio renuncié al restaurante porque conseguí empleo en otro restaurante. Pero en ese restaurante ellos tienen como una zona de un mini mercado, entonces yo estaba encargada de esa zona del mini mercado. Pero ¿qué pasa? Cuando yo estuve buscando trabajo, que estuve buscando trabajo sobre todo por Indeed, que es una página donde ustedes pueden buscar ofertas laborales. Entonces yo estaba buscando trabajo como asistente administrativa o como secretaria, pues algo así. No algo relacionado con salud ocupacional porque de verdad todavía no quiero ejercer mi profesión acá. Es algo, una decisión personal que tomé, pero sí estaba buscando como algo relacionado como en esa parte administrativa. Entonces estuve buscando trabajo en eso, pero me salió la oportunidad de trabajar en este restaurante, en el mini mercado. Y obviamente era un cambio totalmente y mucho más relajado a lo que yo ya estaba. Entonces yo dije listo, me voy a ir a trabajar en este lugar y además porque me quedaba súper cerca de la casa, a 15 minutos. Entonces súper bien. Comencé a trabajar en este lugar y cuando ya llevaba aproximadamente como 20 días, me llama una persona. Bueno, bueno, sí, te estamos llamando de tal parte y quería preguntarte si todavía estás interesada en la oferta de asistente administrativa. Yo dije, ah, yo sí, claro, pues porque mi idea era obviamente conseguir un empleo en esa parte. Yo le dije, yo sí, pues todavía estoy interesada. Y a ese impuesto yo había aplicado de verdad como hace un mes y medio antes más o menos o dos meses y nada que me llamaba. Incluso yo pensé que el proceso se había cerrado. Me dijo, ah, listo, puedes venir. Me llamó un domingo. Puedes venir mañana el lunes a una entrevista a tal hora. Y yo, ah, sí, yo puedo ir porque ese día estaba descansando. Precisamente, o sea, si las cosas van a ser para uno, van a ser para uno. Entonces fui a la entrevista. La entrevista fue en inglés y en español porque pues en el lugar donde trabajo se atienden personas que hablan inglés y español. Entonces, súper bien. Y me dijo la persona, Alice, yo no sé si tenía mucho afán o qué era lo que había pasado. Que terminando la entrevista, porque la entrevista fue directamente con la dueña del local, del lugar donde estoy trabajando. Me dijo, listo, ¿cuándo puedes empezar? Yo me quedé como, ¿cómo así? ¿Qué, cuándo puedo empezar? O sea, yo solo me lo esperaba. Yo tengo un trabajo. Entonces yo le expliqué la situación y acá lo normal es que cuando uno vaya a renunciar a un empleo, avise con 15 días de anticipación, con dos semanas. Entonces yo le dije, yo no, yo necesito las dos semanas para renunciar a mi trabajo, decirle a mi jefe que me voy a ir y que, pues, para que consiga también otra persona. Ese mismo día yo le, porque yo estaba descansando, le copié a mi jefe y le dije, yo voy súper sincera, le dije, pasó esta situación, se me está presentando esta oportunidad y no la quiero dejar perder. Entonces él me entendió completamente y me dijo, no, si te entiendo completamente, dale, dime hasta qué fecha trabajas, ya le pasé esa información. Y en el nuevo lugar le dije, listo, puedo comenzar este día con mi actual jefe, me dijo, súper bien, podemos comenzar ese día, incluso si quieres, si tienes días libres en semana, puedes venir para hacer todo el tema del entrenamiento y obviamente el entrenamiento es pagado. Yo le dije que sí, que yo podía ciertos días que eran los que yo tenía libre del restaurante. Así fue como toda la experiencia y cómo fue que conseguí ese empleo. De verdad, estuve en muchas entrevistas, paseé a segundos procesos de selección, pero siempre quedaban ahí, o sea, no pasaba más. Desde agosto estoy trabajando, como desde mitad de agosto más o menos, estoy trabajando como asistente administrativa, les voy a decir más o menos, pues, en una clínica, en un centro médico. Entonces, estoy como encargada de todo el tema de la recepción y atención al cliente y que ese encarga mi trabajo, hacer citas, hablar con los pacientes, contestar el teléfono, hacer reclamo a los seguros, sacar los seguros privados de las citas, programar algunos exámenes de laboratorio según lo que mande el médico. Entonces, eso es lo que he estado trabajando en estos dos meses, ya casi tres meses voy a cumplir trabajando allí. De verdad, fue una dinámica totalmente diferente, o sea, no se imaginan los primeros días el estrés tan grande, porque yo venía a trabajar de restaurante, teníamos uniforme, yo no me tenía que preocupar de ir vestida formal ni nada de eso. Y prácticamente, o sea, me tocó comprar ropa nueva, organizar todo mi closet con ropa para ir a trabajar en una oficina, entonces ahí también tuve que hacer una inversión bastante altica, pues por esos días, y ya mientras todo se va equilibrando. Pero de verdad, ha sido una experiencia muy chévere, he estado muy contenta por la oportunidad de estar trabajando allí, es un trabajo administrativo que me gusta, que me ha llamado mucho la atención, que he conocido demasiado, o sea, ustedes no se imaginan todo lo que he aprendido, también todo el tema de los sistemas que tienen las diferentes empresas, ya para hacer informes, o diferentes procesos o reclamos también. Es algo que me llama mucho la atención, y me parece chévere poder estar viendo toda esa experiencia, en este lugar, el horario de trabajo, pues en estos momentos, trabajo martes, jueves, viernes, sábado, ahí en esos cuatro días a la semana, hago normalmente 30 horas, el horario de trabajo mío, normalmente es un martes y jueves de 9 y media a la mañana, a 6 de la tarde, y viernes y sábado, de 9 y media a 4 de la tarde, pero pues muchas veces las citas se alargan un poquito más, entonces muchas veces algo tipo 6 y media, casi 7, pero verdad, pues no, no me molesta. Días libres, tengo domingo, lunes y los miércoles, aunque los miércoles también se pueden programar días de trabajo, dependiendo si hay un médico disponible para ese día, si tiene diferentes citas, entonces también muy posiblemente me toque ir. ¿Por qué está funcionando así? Lo normal es que la clínica funcione de martes a sábados, pero por todo el tema del COVID y tomarme la decisión de que los miércoles todavía lo iban a tener así, porque no iba a haber como atención, porque todavía hay muchos pacientes, o muchas personas que prefieren que las consultas sean por video, o por video llamado, por teléfono, entonces están como por esos temas de decisiones administrativas. Pero lo normal es que el horario sea de martes a sábado, pues en este momento yo trabajo 4 días a la semana, tengo el contrato pues con ellos, el salario pues es por hora, me pagan bien, me gano mucho más del salario mínimo que acá de Ontario, que están 14 dólares, punto algo, no me acuerdo bien, yo me gano mucho más de eso, entonces es un punto también a favor. Queda acá en Toronto, entonces ya no estoy viajando a Mississauga, que eso es algo que me tiene súper contenta, porque obviamente el transporte acá en Toronto con el metro es mucho más fácil que para Mississauga con los buses, entonces me parece súper chévere y además me queda cerquita de la casa, o sea tampoco es que me quede tan lejos, no, me queda cerca, entonces no me puedo quejar, eso ha sido, por eso he estado tan perdida, porque verdad, comenzar un nuevo trabajo es, y además es algo totalmente diferente, es algo más administrativo, algo como más relacionado a mi área, y es un aprendizaje constante, ustedes nos imaginan toda la información los primeros días, y uno como aprender a conocer la dinámica, pues eso siempre lo abruma a uno, entonces ya digamos que estoy un poquito más acoplada a todo ese proceso, y poder como repartir mucho mejor mi tiempo para volver por estos lados, pero sí les quería contar que el trabajo es un nuevo trabajo, una nueva oportunidad, ya saben lo conseguí en Indeed, en esa plataforma, hay muchas plataformas también en las que ustedes pueden buscar empleo, que por acá les voy a dejar varias, y es solamente que miren, por ejemplo si están en sus países de origen, ahí también pueden tener como una base, dependiendo en el trabajo que ustedes quieran conseguir, cuánto se ganan, entonces para que también vayan haciendo su presupuesto, y de verdad ha sido una experiencia muy bacana, súper contenta, nos hemos entendido muy bien el equipo de trabajo, entonces eso también es un punto súper clave, eso era lo que les quería contar el día de hoy, tengo un nuevo empleo, estoy haciendo nuevas cositas, y no sé, próximamente les estaré contando más sobre esto, recuerden suscribirse al canal, dale me gusta a este video, y dejar abajo en la parte de comentarios, sus dudas y inquietudes, y recuerden compartirlo, entonces nos vemos hasta el próximo, chao. ¡Gracias!